Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Primero de Septiembre y recordamos al Monje San Gil Gil o Egidio significa el que protege y es protegido Una crónica del siglo X cuenta de San Gil lo siguiente Era natural de Atenas, en Grecia Se dedicaba por largos tiempos a la más ferviente oración Obtuvo del Espíritu Santo el don de la sanación Un día en pleno invierno se encontró en la calle con un paralítico Muy pobre, que titiritaba de frío Se puso a orar con él y luego le regaló su chaqueta de lana Sucedió que al colocarle la tal chaqueta al paralítico Este quedó curado de su enfermedad Con esto aprendió Gil el poder que tienen ante Dios la oración Hecha con fe y las ayudas que se dan a los pobres Vendió muchas de sus posesiones Que tenía y dio el dinero a los pobres Y él se dedicó a orar y a meditar las sagradas escrituras Un día dedicado a orar por horas y horas Oyó lamentos de un pobre hombre al cual lo había mordido una serpiente venenosa Y se retorcía en medio de atroces dolores Hinchándose de manera alarmante El santo se le acercó y le pidió que tuviera mucha fe En el poder y el amor de Dios Y después de orar un buen rato junto a él Le impuso las manos Y el otro se deshinchó y quedó curado Buscó huir de la popularidad Y esto le ayudó a encontrarla más y más Sucedió que allá donde Gil se fue a vivir No había casi nada de comer Y un día permitió Dios que llegara junto a su cueva una cabra La cual se hizo amiguísima del santo Durante mucho tiempo le proporcionó leche Y muy saludable para su alimentación Pero sucedió que un día el jefe político y militar De esa región estaba de cacería Por los montes Y sus perros persiguieron furiosamente a la pobre cabrita Esta alcanzó a correr A gran velocidad hasta la cueva donde el monje estaba en la oración Los cazadores al verla entrar allí Dispararon una flecha El santo levantó el brazo para proteger al animal Pero la flecha se le clavó en la mano Y al llegar el jefe de la expedición Quiso curarlo de su herida Pero él respondió Déjeme así Que esta herida me sirve para pagarle a Dios Mis muchos pecados Y tal herida lo acompañó Desde entonces hasta su muerte Y le servirá para pagar Los pecados propios y ajenos Se dice de este hombre Que le guía las conciencias Pidamos a San Gil Que en todo momento Seamos tan fervorosos En nuestra dedicación y vocación En nuestra dedicación En nuestra dedicación